Los niños son muy bonitos, ¿verdad? A ver si te lo vienes aquí, Jiménez. Claro, hasta que los sacas de su contexto. ¿Qué es lo que hemos hecho en la cámara oculta de hoy? Hemos cogido a un niño normal, no hemos hecho ningún efecto especial, solamente hemos cogido esos recuerdos de las películas de terror. Exacto, el reporte emocional. A una niña guapísima le hemos puesto un camisón, le hemos echado un poquito el pelo hacia adelante y la hemos soltado en un pasillo de un hotel. ¡Nada más! Nada más, nunca una cámara oculta fue tan fácil. Mirad lo que ha pasado. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? No. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentran? La quiere tocar, eh. A ver si la va a tocar y la va a traspasar. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La que da miedo enseña! ¡Increíble! ¡Increíble! El primero que sale corriendo el... y vuelve... Tranquila, tranquila, es una orna. Pero se bate a ella... Sí, sí, se va, yo tengo la idea de que se va intentando que desaparezca el espíritu, que le pata. O atacarla, tú sabes que cuando tenemos miedo hacemos dos cosas básicamente, que es agredir o huir o paralizarnos. Pero eso es lo que hacemos, entonces el que se siente fuerte agrede y el que se siente débil huye. A tu tiempo, vamos a ver de nuevo en el último momento porque la que pilla un susto de miedo es la pobre chiquilla que da un salto hacia atrás. Sí, la niña se asusta muchísimo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué tremendo!